En la mesa de una humilde cantina Con un vaso entre las manos soy yo soy Con tristeza y con la mirada perdida Ya no quiero esta vida murmuró con gran dolor Con tristeza y con la mirada perdida Ya no quiero esta vida murmuró con gran dolor Ya no es mía la he perdido ya no es mía Hoy sus besos son de otro ya lo sé Mientras yo la amaba tanto me engañaba Y hoy se ha ido porque yo le dije adiós Pobres niños sufrirán la larga ausencia Que en sus vidas ha dejado su mamá Que ironía como ha podido el destino Darle a ella el don de la maternidad Que ironía como ha podido el destino Darle a ella el don de la maternidad Ya no es mía la he perdido ya no es mía Ya no es mía la he perdido ya no es mía Hoy sus besos son de otro ya lo sé Mientras yo la amaba tanto me engañaba Que hoy se ha ido porque yo le dije adiós Pobres niños sufrirán la larga ausencia Que en sus vidas ha dejado su mamá Que ironía como ha podido el destino Darle a ella el don de la maternidad Que ironía como ha podido el destino Darle a ella el don de la maternidad Darle a ella el don de la maternidad